El día que Rosa decidió empezar de nuevo, lo hizo por una sola razón. Voy a hacer justicia, amiga. Sin advertir lo que le esperaba, en la selva de la ciudad, detrás del deslumbrante mundo de la moda, dos familias enfrentadas por ambición, poder y dinero. Y será aquí donde llegará Rosa a cumplir su juramento. Pero también víctima del destino, pues se enamorará de su peor enemigo. Rosa Diamante, este verano por Telemundo.